Bueno chicos, bienvenidos a un video más de Bluestrike en mi canal y no podía faltar el video llegando al rango leyenda en esta temporada, así que como verán me faltan solamente 60 puntos y dije bueno, porque no grabo y subo el videito llegando a leyenda y quiero preguntarles a todos ustedes en que rango están actualmente en el juego, alguna vez llegaron a leyenda, los voy a leer en los comentarios y mucha gente me pregunta Lu, donde haces directos todos los días, hago directos por la plataforma de Kik que está apareciendo en pantalla, ahí estoy todos los días, enlace en la descripción, pero si en este video superamos los mil like si escucharon bien, voy a hacer un mini directo aquí en este canal, haciendo algunas salas, jugando y por qué no regalando algunos packs de oro para todos ustedes, así que bueno, quedan ustedes dejar este lindo like en este video, seguirme también en la otra plataforma para verme todos los días y ahora sí, vamos a llegar a rango leyenda en esta temporada 6 de Bluestrike, vamos. Ahora sí, partidita, invité a gente que tengo en la lista de amigos, recuerden mandarme solicitud chicos y bueno, vamos a jugar acá con Benson, Alex y Godspike y vamos a ver qué tal nos va en esta partida, la cual tenemos que trijardear, no entré en calor, pero no importa chicos, no importa, hay que trijardear, la partida leyenda loco, nos tiene que ir bien, nos tiene que ir bien, mis amigos me van a seguir, yo estoy seguro de que de eso, así que vamos a jugar con todas, sin preocupaciones, pero tratando de hacer la mayor cantidad de kills si podemos chicos, sí, vamos a, ojo, ojo, este es mi amigo, un minuto acá no, opa, opa, pero como me mató ese me loco, con escopi, está bien amigo, está bien amigo, vamos que volvemos, mis amigos están peleando contra ellos, ojo, ay, 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 bajé con la deal, ok, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, opa, opa, ok, amigo, amigo, amigo que no tengo arma, a ver, recargamos esto, están todos arriba, están todos arriba gente, no se van a morir, ay, 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 que mal estamos gente, que mal estamos, vamos a irnos para acá, vamos a conseguir un arma, pero hay gente de todos lados, creo que caímos en el peor lugar, mira, mira, ese lo vamos a dejar, lo vamos a dejar, a ver que más tenemos acá, no, 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 a ver, mis amigos están heridos, ok, se pudrió todo guacho, se pudrió todo, encima que estoy re frío, mira que está, uy, es un SMG amigo, no quiero, no quiero estas armas, una Vector, una Vector, ay, no, ay, pero que se me mata amigo, no tenía carga del arma, ok, lo matamos, este era el de la escopeta, no creo, no creo, tenemos uno arriba todavía, ok, 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 mis amigos están todos bien, menos uno, lo estaban cazando, están arriba, están arriba, eh, no te morías, y un otro, oh, amigo, vamos, vamos, me quedé tranquilo, ok, ¿saben qué? este lo hice de eliminación, así queda más fachera, toma, cortadita de cabeza, aunque no se vio, listo, listo, bien gente, ufa, amigos, que estos tipos, vamos a cambiar acá la K, esta que está medio modificada, bueno, se pudrió toda esta partida, gente, o sea, arrancamos bastante bien, yo creo que estamos todos vivos, no sé si eso está bien, me va a curar, ok, me encanta, me encanta, tengo 26 mil de plata, amigo, no voy a tirar el airdrop acá, podría mostrarlo para mis amigos, no sería una mala idea, chicos, talmente, creo que hay uno acá, 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 ahí, vamos a abarcarle, qué pesado ese loco con el gas, guau, ¿qué está pasando acá? se quiere escapar, se quiere escapar, se va allá, lo maté, sí, lo maté, pero creo que vino por allá, eh, a ver, vamos a matarlo, no era mío, no sé si marcó la muerte para mí, ok, creo que estamos bien ya, tengo bastante plata, ufa, bueno, no, está bastante lejos, ¿qué veniste por acá? ¡Míralo! Pa' casita también, pa' casita también, lo matamos, ok, esta partida está siendo digna de leyenda, realmente, porque hay mucha, mucha guerra, que las partidas se ponen muy buenas cuando ya soy, no, ¡enemigo localizado! ¿Qué haces? ¿Por qué matás a mi amigo? Tiene alguien más, eh, y cayó arriba, hay que tener cuidado, chicos, están todos ahí, es que es obvio, vamos a tirar a alguien adito ahí, ok, estamos bien de vida, amigo, lo mastico, un ladito, upa, upa, tiramos otra, porque tiene fuego también, están todos abajo, mira que pide el aire, ok, ¿lo matamos? Ok, tendría que revivir, amigos, que están todos acá, eh, están todos acá abajo, gente, ya lo sé, ya lo sé, cracks, los quiero, los quiero revivir, los quiero revivir, los bien se mueran, los bien se mueran, los revivimos, ok, vamos a cargar escudos, amigo, qué partida, es que ni siquiera me puedo concentrar, estamos peleando acá desde que caí, más o menos, ¿no? O sea, a ver, corrimos también, ok, perfecto, para que caiga acá con nosotros, me marcó otra muerte, no sé de dónde, es que están todos abajo, eh, sí, sí, están abajo, están acá, ya se va, ya se va, matamos a ese, ¿qué hay otro? A ver, les voy a pedir el aire acá, para que, para, sí, sí, vamos a pedirlo acá, ahí está, ahora sí, gente, vamos a dar a la P90, realmente, porque la idea de este gameplay era agarrar a la P90, pero que no pudimos, ¿no? porque hay mucha gente, mis amigos están portando muy bien, están jugando muy bien, tenemos el airdrop, ok, 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 lo agarramos, Tuki, esto lo sacamos ahí, ok, la tenemos, gente, tenemos la, la P90, ahora sí, papá, ahora sí, ahorita hay más dinero acá, claro, papá, les estamos reventando a todos, obvio que no iban a venir, bueno, gente, a ver, ocho kills, esta partida pinta muy linda, realmente, vamos a intentar ir para allá, ok, agarramos todo el oro por acá, que tenemos, yo creo que acá tiene que haber alguien looteando, está la posibilidad, aunque voy a pedir un UAB, ahí está, tenemos uno atrás, están todos en la parte del medio, de la parte de abajo, vamos a buscar el que tenemos acá, que está yendo por la costa, si no le erro, está por acá y va a subir por acá, seguramente, y tiene que estar acá abajo, ¿no? O sea, saltó por acá el tipo, y se fue para acá atrás, o qué, a ver, a ver, agarramos el cubito, sí, lo escucho, ¿dónde? ¡Ah, no, mi amigo, mi amigo! ¿Dónde, amigo? Ah, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, espectacular, espectacular mi equipo, loco, bueno, gente, esto no sirve, esto no va a servir, pero, a ver, a ver, están tirando de estos, ¿eh? Si podríamos, hubo humo, 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 tiramos ahí, otra más ahí, están apoyando mis amigos, ¿eh? Mirad, están todos acá arriba, a ver, ¿se puede pedir un globo? Tenemos que comprar un globo y subir con el globo directamente, ¡Lo tiré de este! ¡No! ¡Épico, épico! ¡Épico, muy buena, crash, muy buena, muy buena. ¿Qué hacen todos ahí arriba, loco? Eran como tres, son como tres, cuidado, 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 dejá de pasar, Benson. No, eran tres, amigos. Bueno, me acaban de revivir, chicos, estoy impresionado, eran tres ahí arriba, qué locura, uy, no, lo van a matar a mi amigo, ay, Dios, qué difícil la tienen, chicos. No, lo intenté, lo intenté, lo intenté, lo intenté, lo intenté, le bajé uno, me voy a meter, ay, sí, llego, 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 ay, qué jodido que estamos, amigos, ¿eh? ¿Me están reviviendo? No, 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 buenísima, buenísima el bombardeo. ¡Estamos rodeados, chicos! ¡Entra el Godspike ya! ¡Buah, amigos, yo no puedo creerlo, me siento. ¡Sí, sí, 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 me tengo que curar, chicos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No tengo ganas, no tengo ganas, chicos, me voy para abajo. No puedo creer lo que está sucediendo en esto, gente, pero me tengo que ir. Me van a, me van a seguir, no, no, es que no tengo armas, chicos. Un francotirador, no me la creo. Consigue, consigue balas. Dios, no sé cómo escapamos de ahí, realmente, no lo pregunten. No tengo plata para arriba, mis compas. Es que están todos acá arriba, realmente, eh. Voy a tratar de irme para acá, pero en cualquier momento me disparan, eh. Mira, están peleando. ¡Ay! ¡Uh! Creo que se está riendo este. Este sí no. ¡Ok, lo matamos! ¡Mire pego especial! Lo agarramos, lo agarramos, lo agarramos, gente. ¿Cómo estamos? ¡No! Mis amigos están todos fuertes, no me di cuenta, chicos. ¡Dios! Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, chicos. Ok, vamos, va queriendo, va queriendo, marcó la muerte. Estamos muy mal, pero no tan mal, o sea, una y una, eh. Una y una. Es que, ¿qué hacen ahí arriba? No lo pude matar, no lo pude matar, amigo. Lo rimos. ¡No te la puedo creer, amigo, no! Queda solamente Benson. Benson resiste el amigo. Me revivió, me revivió. Tengo mil nada más, gente. No, esta partida no tiene sentido. Es que en rangos altos ya se pudre todo. No, todos muertos casi. Qué mal que estamos, chicos. Estamos muy mal. 4.500, no puedo revivir a nadie. Es que no puedo hacer nada con la pistola, loco. No puedo hacer nada, chicos. Qué partida, amigos, qué partida. No, me hagas T-Bag. Gente, estamos en problemas. no sé si lo va a resistir Alex. No sé si Alex lo va a resistir, loco. Momento de tensión. No lo matan. No, no, morimos. Qué saludo. Segundos, segundos. Segundos. Creo que se llega a leyenda. Esta partida no la entendí realmente lo que pasó. Y si es solamente 11 kills, pero es lo justo, lo justo. Si llegamos a leyenda con esta partida, estuvo buena igual. No pasa nada. Y sí, señor. Y ahí la tenemos. Leyenda de nuevo. Quiero que me expliquen qué fue esta partida, gente. Bueno, gente, ya estamos en una partida de leyenda como plus, sin una final bastante interesante, que voy a 11 kills, chicos. Me dije, me voy a jugar una partida más con estos cracks, para ver qué tal. Y está bastante complicada. Sí, siento que hay mucha gente. Opa. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. A ver si lo reviene a ese. Ok, uf, que me tengo vida igual. Me voy a curar, me voy a curar, tranquilo, me voy a curar, tranquilo. Bueno, 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 bueno. Ok, ojo, 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 ojo. Ay, 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 gente, gente. Ojo, ojo. Ok, matamos a ese, espectacular. Muerto también, muerto también. Ay, ya, qué complicado, qué complicado está esto, gente. Opa. Uf, lo que pega ese con el franco, lo que pega ese con el franco, gente. Ok, ok. Se están derribiendo todos por allá atrás. Increíble, increíble. Bueno, vamos a eliminar allá uno. Ay, 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 bien todos para acá, eh. Bien todos para acá, chicos. A ver si podemos, hay que tener cuidado con el franco tirador, que está, pero pesadísimo. No tengo mucha, voy a tener que comprar balas realmente. No sería una mala idea. Comprar balas para estar full. Ok, ok. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ok, voy a comprar balas, voy a comprar uno de estos. Ok, estamos. Listo, gente. No me compré balas. ¿Cómo que no? Shit. A ver, tenemos que comprar balas, sí o sí, gente. Ahí está, ahora sí, nos volvemos a nuestra casita, que era la clave. Míralo. Míralo este. Lo recargamos. Perfecto, hay que tener cuidado con el cloro que hay uno más acá arriba. Trecho kills, gente. Ay, 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 mira que bajan todos ahí. Amigos, bajan todos ahí. Complicada la situación, complicada, complicada. Están todos ahí. Ya lo sé, ya lo sé. A ver si no viene por acá. Ahí viene alguien. Ok, vamos a matar a este. Lo matamos. Opa, que se mueven bien estos, eh. Se mueven bastante bien. Esa es la pesada que me mató, pero 50 veces me hizo matar con el peco tirador. Oh, faltan todavía cuatro, eh. Faltan todavía cuatro. Ojito, cierra la zona. Están todos ahí metidos, eh. Me vio, eh. Matamos a ese. Cargamos. Cargamos de nuevo. Ojo. Lo matamos también. Espectacular. No. Oh, que se mueve ese tipo. Oh, matamos también a este. Se pudrió hasta final, gente. Se pudrió hasta final. Increíble. Ay, 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 ay. Wow, 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 ese son y cero, eh. Se metió para acá. ¿Cuántas balas tenemos? Creo que está arriba, eh. Tengo que ser por acá. Oh, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Camisa para casita. ¿Qué hay gente abajo? ¿Qué? Amigo. Amigo, tiene cuidadito. Sí, la ganamos. Impresionante. Impresionante, gente. Espectacular. Partidita. Y ahora sí puedo despedirme. Como decir, bueno, fue una partida en lo que sería leyenda ya, que estuvo bastante buena la final. Realmente, no para acá. 19 kills me dicen esta partida, gente impresionante, loco, impresionante. Muchas gracias acá por acompañarme. Benzone, Godspike y Alex, que me acompañaron a subir al rango leyenda, chicos. Pero ahora sí, como ven leyenda, ya me es otra cosa. Las partidas se ponen muy buenas. Así como, chicos, recuerden dejar ese like en este video, que si superamos los mil likes, hago un mini directo aquí en mi canal, haciendo salas y regalando algunos packs de oro para todos ustedes. Aún así, recuerden seguirme en la otra plataforma, en la cual hago directos todos los días. Les dejo el enlace en la descripción. Sport Geek. Y muchas gracias a todos por apoyar mis videos de Bluestrike. Estamos muy cerquita de los 40.000 suscriptores. Ahora sí, que les voy a poder traer partidas mucho más épicas en el rango leyenda. Otra vez subiendo videíto a rango leyenda. Temporada 6, para nada mal. Y recuerden ponernos en los comentarios para ver en qué rango están actualmente en el juego. Como siempre, chicos, que les preste y nos vemos en el próximo video. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!